¡Suscríbete al canal! ¡Por una emisión! Bueno, ya lo saben, nos podrán ver desde el 1 hasta el 5 de mayo de la próxima semana a las 11 de la mañana, de lunes a viernes, ¡por una emisión! Siéntese quien pueda extra y seguimos aquí en Unimás a las 7 de la noche, dos shows diferentes, doble diversión, ¿ok? Ya lo saben, bueno, como sabemos, nuestros invitados siempre se enfrentan a diferentes retos y aquí en Siéntese quien pueda, Mar, no vayas a pensar que tú te ibas a escapar de nuestros panelistas. Y de eso que lo intenté, pero no, no, papi, imposible. Y tenemos aquí algunas preguntas que te van a poner al borde de la cornisa, vamos a empezar contigo, mi querida Kerly. Aunque me dices la inmunidad, no te vas a salvar de mi pregunta. ¿Cuál es la peor locura, Mark, que has hecho por amor? ¡Ay, chiquito! Por amor, a ver, por amor, sí, mira, una vez, tenía como 15 años y me había cortado una novia que era 4 años mayor que yo, pero yo a esa edad andaba como puras mujeres mayorcitas. A nosotros a esa edad nos gustan las profesoras, las mayores. Te enseñen, así como estábamos hablando de la experiencia esta semana. Bueno, pues ahí me tocó experiencia y entonces me tronó esa chava, entonces yo sufría, iba por las calles de la amargura, sí, me traían cacheteando la banqueta. Y entonces a los 15 años mi mamá, que ya me decía, ya no puedes ir con esa tóxica mujer porque te está haciendo daño. Me la escapé, me la escapé a mi mamá y me fui caminando y no me acuerdo cuántas cuadras caminando, lo bueno es que vivía cerquita la chava, ¿no? Pero sí me fui caminando, etcétera, y mi mamá se dio cuenta, se preocupó. No existían los celulares, no existían los celulares a mis 15 años. La mala testosterona ahí a mí. Oye, me toca, te hago lo bajito porque el niño se me está durmiendo. Se despierta. Una cosa, el tema de relaciones abiertas que hemos hablado mucho de eso esta semana, ¿alguna vez te han propuesto hacer una? ¿Te lo has planteado? No sé. Sí me lo han propuesto. ¿Ah, sí? Definitivamente me lo han propuesto, pero sí, no, no, no. Como que ya es mucha batea de babas, ¿no? Sí, mucha batea de babas. No tengo riesgo, ¿no? De estar así como que de aquí, de repente acá y yo... Ay, no, no, está raro, ¿no? Una mejor, ¿verdad? Está raro. Sí, sí, es raro. Está raro, así como de mínimo como que lleven listerines. Sí. ¡Ay! Mi Marc, ¿eres chillón? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste y por qué? Híjole, no, yo ya tengo el corazón seco, mija. Ya no chillo, pero ni porque matan a la mamá de Bambi. Pero a ver, la última vez que yo haya llorado así incontrolable... Ah, fue cuando uno de mis gatos estaba muy enfermo. Una mascota. Una mascota estaba muy enferma. Y el veterinario, cuando yo le vi la cara al veterinario, cuando yo se lo llevé y le vi la cara al veterinario, me acuerdo y todavía me da. Y te lo juro por el amor de Dios, yo le vi la cara al veterinario y dije, se me va a morir. Ay, no. Se me va a morir. Ya cuando vio el veterinario, los estudios y todo, dije, se me va a morir. Pero hice hasta lo imposible. ¿Hace cuánto fue eso? Oye, y te pregunto, ¿a qué momento de tu vida estarías muy feliz de volver o definitivamente no quieres ni recordarlo ni pisarlo? Hijo, yo volvería a pisar casi casi todos los pasos que he caminado hasta el momento. Te lo puedo decir. ¿Y ninguno? Regresaría a la época en donde tiene una banda de rock. ¿Oh, sí? Sí, a mi banda de rock. De los 15 a los 22 años tuve una banda de rock durante, de verdad, mucho tiempo. ¿Pero porque te gustaba esa época o porque la querías repetir para cambiar cosas para que fuera mejor? No, me fascinaba esa época, estar en la calle, íbamos como, ya sabes, rockeros de garage. Íbamos en tres carros, a veces en camión cargando las guitarras, la batería y todo. Medio simpión, ¿no? Con tal de llegar al gig, ¿no? Y tocar en la noche y vendías boletos. Y a veces te pagaban con una botella de whisky y eras menor de... ¡Ay! No, no es cierto, pero sí vendías boletos y todo, y la idea era las guerras de bandas, y eran 30 bandas, y era una época muy divertida porque te atrevías a soñar y a cumplir tu sueño, y a ser determinado y a seguir tus objetivos, y creo que ese es el ejemplo que me dejó esa etapa de mi vida. A ver si esta época que te voy a preguntar yo también te suena divertida, porque en el amor a todos nos han rechazado alguna vez. ¿Cuál ha sido el mayor rechazo que te ha hecho una mujer a ti que eres un galán de galanes? Uy, eso yo casi nunca lo sufrí de más que una cien veces. No, así nada. La verdad que sí, varias veces, varias veces, ¿eh? Porque yo, como bien les comenté, soy tímido. Esta carrera lo que me ayudó fue a quitarme un poquito esa timidez, pero yo de chavo, si me gustaba una chava, era imposible que me la acercara. ¡Imposible! Pero alguna vez que te acercaste y alguna vez ya te rechazó. Varias veces, pero por esa misma inseguridad, por esa misma energía que yo creo que llevabas, como que ibas así todo... Temeroso. Y ya te bateaban. Bueno, ahí voy yo. Yo puedo hacer una que me... ¡Ah, claro! Yo no tenía... Yo no tenía pensado, pero me da curiosidad. Sí, ya me acuerdo. Oye, Marcy, mañana te levantas por la mañanita y te das cuenta que eres mujer. ¿Qué es lo primero que harías? Me agarro las boobies. ¡Ay, qué fuerte! ¿Tú no escuchas esto, Juan Camilo? ¡Ay, qué rico! Oye, pues sería lo primero, además, sería lo primero que harías lógicamente. Imagínate, despiertas. Pero en algún momento has pensado... Pero sentirías un peso que no tiene... Pero en algún momento has pensado... No te busca otra cosa y no entra. Eso ya sería lo segundo. En algún momento no has pensado... Buscándose las baterías. ¿Qué hubiese pasado si yo hubiese sido mujer? ¿No ha pasado por tu mente eso? Nunca en mi vida ha pasado. Me encanta ser hombre, pero nunca ha pasado... Nunca me ha pasado por la cabeza. ¿Qué hubiera pasado si fuera mujer? Pues sería bastante varonil. ¿Dios? Bueno, vamos a darle un aplauso a nuestro señor. Vamos a una pausa, pero a regreso ya se oyen los tambores de la gran batalla entre Carlita. Dime que ya acá está solo una, solo una. Recupérense y ya. Ya regresamos. ¡G��la! ¡G��la! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Gracias por ver el video.